Vamos ahora con don Ántero Flores Arao. Siempre es bueno escuchar a una persona que no solamente tiene experiencia, sino que conoce el aparato público y tiene algunas cosas que señalarnos el día de hoy. Bienvenido, Ántero. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Encantado de estar en tu programa que también conduces. Bien. Estamos, yo creo, todos muy asqueados, ¿no? Preocupados, sorprendidos quizás. No tantos quizás, no tantos sorprendidos. ¿Cuál es su lectura de la real situación de corrupción? Mi lectura es un poco lo que decía un antiguo refrán. Una imagen vale más que mil palabras y lo vimos con el escándalo de Montesinos. Hoy día lo vemos con los audios. Una cosa es saber que existen este tipo de corruptelas y otra cosa es observarlas con tus propios ojos y escucharlas con tus propios oídos. Entonces la cosa realmente lleva a que la consideres nauseabunda, como en efecto lo es. Pero no nos podemos quedar en ello. Tenemos que ir por varios derroteros. El primer derrotero es investigar, pero investigar bien, con debido proceso, derecho de defensa y luego sancionar de ser el caso. Simultáneamente tienes que hacer reformas. Se ha hablado de muchas de las reformas del Poder Judicial y de todo el sistema jurisdiccional de nuestra patria, pero han quedado en estudios, han quedado en anaqueles, han quedado en archivadores, pero no se han puesto en práctica. Yo creo que esta situación de suma gravedad te va a obligar a llevar las cosas en serio y hacerlas en serio y no solo maquillarlas. Ya, perfecto. Quisiera ir algunas preguntas suyas. Pero también, si me permites, hay dos cosas más de las que no se habla. Uno es, ¿quién soltó los audios? Porque los han soltado desde el aparato público, desde el aparato oficial, y eso es un delito. Y cuatro, la última cosa, ¿por qué nos están dando esto por episodios, por poquitos? Y tiene mucha gravedad la forma en que están saliendo, porque se están ocultando otros. Y pudiera ser que al haber salido unos, y no todos, porque esto comenzó con una interceptación de comunicaciones oficial dispuesta por un juez para ver denuncias sobre narcotráfico y delito organizado, criminalidad organizada en el Callao. De ahí surgieron estas otras escuchas, pero por gente que podría haber estado comprometida. ¿No será, y lo digo en condicional, o no sería, que se haga propósito para que los gordos, los peces gordos, como dicen, salgan corriendo, se escondan? Y también, y también podría ser... Hay que pensarlo. No es muy mal que esto de Pablo a que, como ya los peces gordos saben que sus audios están, vayan a intentar comprarlos. Cuidado. Estas cosas tienen que ver y son serias. Pero me preocupa este sentimiento de la colectividad. Estamos a unas semanas de celebrar el aniversario patrio. Y hay gente que dice que no hay que celebrarlo, que hay que simplemente protestar, que no hay que hacer desfiles, que hay que ponerle un crespón a la bandera. Oigan, terminemos con ese pesimismo. La celebración de esta efeméride... Pero, Donate, ¿es el resultado de la población o la colectividad reacciona ante los hechos que estamos viendo? Sí, pero es una mala reacción, porque el hecho de rendir homenaje a la patria nada tiene que ver con tu sentimiento de asqueo o de molestia, de fastidio, de indignación contra algunos malos funcionarios del Estado. Oye, son cosas diferentes. A partir de este escándalo... Tú protesta, pero no dejes de celebrar la patria, porque eso es desconocer 200 años de independencia, desconocer lo que han hecho Grau, Boloñesi, Cáceres, Quiñones. No puede ser. Tenemos que realmente dejar el pesimismo y hacernos el firme propósito de hacer las rectificaciones que haya que hacer, pero también rendir el homenaje a la patria, porque es civismo. Y con eso estás educando también a la juventud y a la niñez. Claro, este aniversario patrio nos obliga, Donate los Flores Araos, a tener un aniversario patrio de reflexión. Así es. Sin embargo, lo que estamos viendo, esta marcha que se propicia para el día de hoy en las calles, y que la pena es que finalmente es la población civil muchas veces la que termina afectada, es el resultado de esta PUS que vemos el día de hoy, que sale por todos lados. Sí, pero la reacción también... Que debe ser, por ejemplo, la elección de los integrantes del CNM. Pero mira, antes que eso, tú me has hablado de las marchas. Y hay que tener mucho cuidado, todos tenemos el derecho de manifestarnos, pero hay que hacerlo pacíficamente y sin armas. Pero ya escucho la gente que dice, hay que protestar para lograr, uno, que se vayan todos. ¿Y quiénes entran? Dos, que haya adelanto de elecciones, por el amor de Dios, eso es para impedir que otros que están en proceso de formalización de sus partidos no puedan intervenir. ¿No es un poco perjudicar a terceros? Y lo peor, quieren cambio de constitución. Don Ángel Flores Araos, ha anunciado ya Orlando Velázquez Benítez, presidente del CNM, que en las próximas horas oficializará la renuncia tanto de él como de otros integrantes del CNM. ¿Se veía venir? Yo sí creo que se venía venir. Primeramente hicieron un intento de que aquí no pasa nada con poner los cargos a disposición del Congreso. El Congreso realmente no tiene nada que ver con los cargos, porque no puede aceptar renuncias, lo único que puede es remover, remover y inhabilitar. Pero eso es dentro de un debido proceso. Ayer, por eso, intentó que pasara la cosa piola y hoy día, después de haber estado en sesiones de la Comisión de Justicia, se han dado cuenta de que esto no pasa piola y ahora sí presentan renuncia. Correcto. El informe de la justicia, por favor. Yo te digo que hace un momento pedí un café. Lo que hoy día voy a pedir en este momento es un poco de una tacita de valeriana para el presidente del CNM, porque lo he visto un poco alterado. No, bueno, ya, vamos un poco a lo que usted señala. Ayer en justicia se presentaron algunos de ellos, algunos no han ido. Por ejemplo, se esperaba la presencia del señor Morales, ¿verdad que es no es cierto?, del que supuestamente la reunión con el señor Becerril y todo ello no asistió. Sin embargo, entiendo que justicia decide que los siete integrantes deben irse. ¿Qué va a pasar ahora en el CNM si ellos anuncian la renuncia? Por lo menos se han anunciado hoy que serían cuatro. De irse los siete, ¿suben los accesitarios? Sí, pero los accesitarios también están renunciando. Tendrían que subir los accesitarios hasta que termine el periodo por el cual fueron elegidos los titulares. Pero eso no va a pasar. Entonces, tu preocupación que me decías en la pausa era, ¿qué va a suceder ahora con los nombramientos de jueces y fiscales? Entonces, simplemente... Que les atañe, pues, al CNM. Claro. Mientras no haya un nuevo CNM, Consejo Nacional de la Magistratura, ya no vas a tener nombramientos de titulares. ¿Qué va a suceder? Que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía va a poner a suplentes o va también a fusionar fiscalías o juzgados. Pero, ¿que se va a dejar de trabajar en el Ministerio Público o el Poder Judicial por esta situación? No. No hay que preocuparse por eso. La carga procesal, los procesos, digamos, en más recursos, todo sigue. Sin embargo, el tema de los jueces numerarios es la piedra en el zapato también, ¿no? Mira, tenemos muchísimos. Y que tenemos que buscar y hacer más concursos, las cosas más rápidas y con gente mejor, es cierto. Pero, tampoco, no por mucho madrugar, se amanece más temprano. Hay que hacer las cosas bien. ¿Y por dónde tenemos que comenzar? Por una reforma parcial de la Constitución y modificar la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Uno, para quitar delegados de los otros colegios profesionales que no sean los de abogado. Bueno, mira, sin desmerecer, pero realmente, ¿qué pueden saber de los procedimientos judiciales, de las calidades de los magistrados, etcétera, profesionales que no están vinculados con esto? Yo te diría, un ingeniero agrónomo, ¿qué sabe de esto? Nada. Ya, por lo tanto, ¿cómo debe ser el proceso de elección? Si tú mandaras a un abogado y me mandaras a mí a ser rector de la Universidad Agraria, lo único que yo sé es que existe el geranio, pero punto. ¿Cuántos integrantes deben mantenerse en el CNM? Y se supone que esa es la idea de esta comisión que ha encargado el presidente, ¿no? Plantear un proyecto para los cambios y la forma como se les elige. Vamos por partes y cucharadas. La primera reforma es que no haya representantes de otros colegios profesionales que están de más. Y hemos visto que has tenido obstetra, ya tenemos ginecólogo, ya has tenido enfermero, etcétera, ingeniero. No sé qué hacían ahí. Ahora, ¿los demás son representantes de quién? ¿De las universidades particulares? Creo que tiene que existir. ¿De las universidades públicas? Convencido que tiene que existir. ¿Del colegio de abogados de Lima? Igual. ¿De los otros colegios de abogados del Perú? Igual. ¿Ministerio público? Del Ministerio Público, por supuesto. Asimismo, del Poder Judicial. ¿Cuántos más? Entonces, son seis instituciones que tienen representantes. Y me parecen bien. Lo que me parece mal son los requisitos que deben tener los elegidos o los propuestos para llegar a estos cargos. Porque son muy poco severos. Por ejemplo, en las universidades pueden nombrar a cualquiera. ¿Tiene lógica? Deberían ser exdecanos o exrectores de las diez más antiguas universidades privadas y públicas. No cualquiera. No me van a poner, pues, este... Ahí se hablaba ayer de los candados o filtros que tendría que tener para la elección de un consejero. Igual, fiscales, Ministerio Público. ¿Cualquier fiscal? No. Pon un fiscal supremo ya cesante o jubilado. Que esté por encima del bien y del mal. Que no haya tenido problemas de ética ni haya tenido sanciones disciplinarias. Igualito sería en el Poder Judicial. No cualquiera. Que sea un expresidente de la Corte con estas mismas características. A propósito, permítame una preguntita ahí, ya que usted nos está brindando el esquema de cómo considera usted que debe elegirse a los integrantes del CNM. ¿No es cierto? Además, nos faltaría agregar ahí la veeduría y la fiscalización en el proceso de elección. ¿No? Porque eso requiere una votación. Mira, eso lo puede hacer OMPE. Pero no hay que ir... Como lo viene haciendo, ¿no? No hay que ir tampoco a las elecciones de estos representantes de colegios profesionales, entre todos los profesionales. Si tú ya tienes un decano y su junta directiva en Lima, que sean ellos. Porque lo otro es hacer circo. Ya hemos visto cómo se han elegido anteriormente. Que es un mercado persa. Es espantoso. Es un mercadillo. Pero la corrupción a este nivel que hemos descubierto, ¿no es cierto? A nivel de jueces, fiscales, consejeros, hay congresistas en los audios, hay empresarios también, no nos olvidemos, ¿no es cierto? Revela que el cambio tiene que ser absolutamente completo. Por eso te decía... En el Congreso de la República, por ejemplo, se le pidió aplicar el artículo 157. Y Marco Arana señalaba ayer que por qué el presidente de la República le tiene que recordar, y le pregunto a usted porque ha sido presidente del Congreso, le tiene que recordar al Congreso lo que tiene que hacer o lo que debe hacer. ¿Y por qué no se lo puede decir si es el primer mandatario? No significa que esté contra la autonomía y contra la independencia del Congreso. Y está actuando bien el Congreso de acuerdo al... Mira, cada uno tiene sus funciones. La función, una de las funciones del presidente de la República es convocar a legislatura extraordinaria, que es lo que se ha hecho. Lo que pasa es que es muy corto el plazo. Porque cuando tú no tienes debido proceso y no se ejerce el derecho de defensa, viene el sistema interamericano... Dice en el proceso. Y te cambia la plana. Después nos quejamos. ¿Por qué se meten? Oiga, se meten porque no se hacen las cosas bien. Hay que hacerlas bien. Ahora, si renuncian y son aceptadas las renuncias, ya no tiene sentido seguir con una... Sin embargo, renuncia... No vas a destituir a alguien que ya no es... Renuncia no es equivalente a impunidad, ¿no? No, porque si hay alguna sospecha de perpetración de delito, siempre el fiscal puede proceder a una denuncia ante el Poder Judicial e iniciarse el procedimiento sancionador. Quiero hacerle una pregunta ya final, luego de recibir su explicación, don Antero Flores Arau. Siempre es un gusto hablar con usted en el SET. ¿Qué va a pasar con el presidente del Poder Judicial? Un grupo de jueces supremos anoche pedía una plenaria extraordinaria para evaluar el tema de Duberlí Rodríguez. En la mañana él ha dicho que él no se aferra al cargo y que nada está dicho. ¿Qué debe hacer? La verdad no lo sé. El pedido de algunos magistrados supremos al señor, al doctor Duberlí Rodríguez, no es mayoritario. Yo ayer en un programa de televisión vi que eran siete los que estaban reunidos. Pero los magistrados supremos son dieciocho, titulares. Entonces no veo que haya muchas indéreses en el tema. Además, vamos a suponer que renuncie. Asumiría hasta que termine su mandato en diciembre, ¿quién? El juez supremo decano. ¿Vale la pena todo esto por cinco meses? Veamos ahora qué pasa. Gracias. Yo tengo, que soy franco, mis dudas. Pero lo principal, generemos un clima de optimismo. El Perú tiene mucho. El Perú tiene para hacer todas las reformas y hay el ánimo. No decaemos. Gracias por ese mensaje positivo con el que terminamos este diálogo. Gracias a don Ántero. Flores Araos estuvo esta mañana con nosotros. Una pausa. Gracias. 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 Gracias.